Hoy en día, la tradición de poner el Portal de Belén se mantiene en todos los países católicos. Se colocan figuritas con piezas hechas de madera, arcilla, plástico y metal. El Portal de Belén, también llamado Nacimiento, Pesebre o Pasito, es la representación material de las escenas del nacimiento de Jesús y de la visita de los Reyes Magos. Esta representación se suele exponer durante la Navidad en los hogares, en los templos, en los colegios, instituciones y centros comerciales. Tiene un significado grande el pueblo costarricense por la tradición católica, pero independientemente de gentes que no son católicas o que no tienen ninguna religión, a veces también lo hacen por diferentes motivos. La historia del Portal de Belén se remonta al siglo XIII. En la Nochebuena de 1223, San Francisco de Asís reunió a los vecinos de la Villa Italiana de Grezio en una ermita para celebrar la misa de Nochebuena. Allí cantaron alabanzas al misterio del nacimiento. Se dice que en el momento más solemne de la misa, aquella figura inmóvil adquirió vida, sonrió y extendió sus brazos hacia el Santo de Asís. La tradición más arraigada todavía en las zonas rurales, donde el portal tiene un gran significado para la familia, desde varios puntos de vista. El hacer el portal para muchas personas todavía es algo que no puede faltar, como una tradición hogareña. La costumbre de colocar el Portal de Belén inició a partir del siglo XIV en la península itálica. Posteriormente se trasladó a España a mediados del siglo XVIII, cuando Carlos III de Borbón se convirtió en rey. Esta tradición pasó luego a América, donde hoy día aún permanece vigente.